Hola amigos que tal, el saludo cordial de Bernardo Socha Acosta. Los productores de frutas y hortalizas de la provincia de Vélez cuentan con una planta de procesamiento que elevará la productividad de la región en un alto porcentaje. El centro promovido por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA representa una significativa participación en el desarrollo económico y social de la región a través de sus laboratorios de investigación físico, químicos y biológicos. El director regional Santander del SENA, Leonardo Hernández Silva, dialogó con los periodistas durante el acto de inauguración del centro cumplido en el municipio de Vélez. Esta iniciativa nace de una política muy clara que nuestro director general, el doctor Darío Montoya, estableció desde hace ocho años y es modernizar, apropiar la tecnología y el conocimiento que requerimos nosotros para el desarrollo de la misión institucional. Con esta planta de transformación de fruta y verduras nosotros queremos contribuir decididamente al desarrollo de región aprovechando toda la riqueza hortofrutícola que se encuentra en ella para generar el valor agregado que por ende traduzca la riqueza que se merecen todos los habitantes de la región. Este proyecto está dirigido a todos los actores especialmente de la cadena agroindustrial de la Olla de Río Suárez, pero indudablemente estas inversiones tan importantes tienen unas trascendencias en lo regional y tienen una trascendencia en lo nacional. Aquí hay más de 128 fábricas de bocadillo, fábricas de bocadillo que con este conocimiento que van a adquirir aquí con el talento humano formado de muy alto nivel, indudablemente se ponen a un tono muy competitivo para entrar en mercados exigentes de carácter internacional. También obviamente se va a mejorar para poder exportar como usted lo dice. Sí, es que tenemos también que anotar que esta planta con gran acierto involucra dos laboratorios, uno de análisis físico-químico de alimentos y otro de análisis microbiológico de alimentos. Con ellos garantizamos la calidad, la inocuidad y de verdad todas las condiciones que deben tener estos alimentos que los mercados hoy piden que sean muy exigentes en nutrición, en calidad e inocuidad. Nosotros en la región de Santander hemos hecho lo propio precisamente con otro centro de formación, el centro de atención al sector agropecuario ubicado en Piedecuesta. Allá también tenemos un importante núcleo agroindustrial que aprovecha toda la riqueza. Es que Santander produce 520 mil toneladas de frutas y verduras para el país. Entonces, con esta tecnología que se apropia, con la tarea de formar gente, de auspiciar emprendedores también que quieran desarrollar sus empresas, lo que queremos es traducir ese potencial efectivamente en riqueza con valor agregado de nuestros productos. Doctor Leonardo, fuera de la guayaba, ¿qué otras frutas va a encerrar? Bueno, aquí todo el tema de frutas y verduras, pero en especial, aparte de la guayaba, tenemos nosotros avances en el cultivo de la pitaya, la mora, tenemos el aguacate que están naciendo y que tiene un gran potencial de ser un producto exportable de nuestra oferta departamental. Por su parte, el alcalde del municipio de Vélez, Héctor Romero, destacó la labor del subdirector del SENA en Vélez, Orlando Ariza, en hacer posible el funcionamiento de este importante centro. Pero muchas personas le deben a usted, muchas familias le deben a usted, su estabilidad económica, su estabilidad efectiva y su amor por la institución. Usted, en una forma silenciosa, tímida y parca, como es su personalidad y su talante, ha hilvanado silenciosamente, con las manos de la razón, de la inteligencia y del querer, esta institución que hoy presenta un balance en materia de adelanto científico, esquiva a la mayor parte de los centros de esta naturaleza en el país. En la ceremonia participó también el saliente director del SENA, Humberto Rangel Liscano, quien a través de 11 años de trabajo frente a la institución regional, fue incansable en hacer posible esta importante obra para la provincia de Vélez y parte de Boyacá. Doctor Humberto Rangel. La verdad, me alegra mucho poderlos acompañar en este buen momento de entrega de este nuevo ambiente de formación en el SENA de Vélez, que va a servir a todos los productores de fruta, porque no solamente va a ser la transformación de la guayaba con una buena tecnología, sino que otras alternativas de otras frutas y también verduras podrán desarrollarse en este ambiente de formación. Prácticamente durante su gestión se hicieron todos los preparativos para hacer posible el arranque de este importante centro. Sí, se planteó la propuesta de qué debía hacer el SENA de Vélez por su región y este es un nivel de respuesta que se concertó en ese momento. Traer la tecnología, lo mejor que se tiene para que los empresarios y los cultivadores también, porque se maneja desde el inicio de la cadena, pudieran desarrollar un mejor conocimiento y una mejor competencia para potenciar y fortalecer lo que ya se ha trabajado aquí también. Son dos cosas a las cuales apunta el ambiente. Primero, incorporar nuevo conocimiento y una tecnología para hacerlo en las mejores condiciones, porque estamos hablando de alimentos. Y lo segundo, desarrollar nuevos productos. Y nos acompaña también el rector del Colegio Isabel Balbuena de Vélez, Jorge Alberto Ortiz Rocha, para hablar sobre la importancia de este centro de procesamiento de frutas y verduras. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en Vélez ha constituido una oportunidad muy importante para todo el grueso de la población. Los estudiantes que egresan de los colegios aquí encuentran una importantísima oportunidad de hacer sus estudios tecnológicos y de prepararse para revertir en lo que es desarrollo de la provincia. Nosotros, las instituciones educativas que hay en Vélez, tenemos articulación con el SENA. Por ejemplo, la mía tiene articulación en la parte de informática, pero hoy, como lo comentaba hace un momento, pues nace una nueva oportunidad de que hayan articulaciones nuevas y que se puedan preparar aquí también los muchachos. ¿Cuántos alumnos agrupa el colegio que usted representa? 1.846 estudiantes que van desde el grado 0 hasta el grado 1 décimo. Y tenemos también una partecita en la que le proporcionamos también educación a los adultos. Les damos esa oportunidad con programas, convenios con CAFAN, con Alianza Colombia, con el programa Crecer. El acto contó con la presencia de importantes dirigentes de la región del departamento de Santander y parte de Boyacá, donde se van a beneficiar de este programa de la planta de procesamiento de frutas y verduras. La directora nacional de comunicaciones del SENA, la comunicadora social Vicky Santamaría, representó a las directivas nacionales del SENA en este importante acto cumplido en el municipio de Vélez. Les informó Bernardo Socha Acosta.